Salsa Valentina presenta Gracias Raúl, gracias Alejandra, los saludo con mucho gusto, viernes de Información Deportiva. Debido al altercado que tuvo el defensa de las Chivas Miguel Ponce en la llegada del autoburro Jiblanco este jueves a Tijuana para su visita ante Xolos, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX abrió una investigación para analizar y dar una posible sanción. Ponce bajó del autobús de Chivas cuando un aficionado que estaba en un grupo de seguidores que esperaban una foto con sus ídolos comenzó a increparlo, tocando su pecho alegando debía quitarse la playera. Un guardaespaldas del club lo quitó de en medio para que el pocho pudiera continuar su camino. Una vez que esta comisión realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados emitirá la resolución correspondiente como lo expresaba el propio comunicado. Debido a sus victorias en el año pasado ante Daniel Jacobs y Sergey Kovalev, el mexicano Saúl Canelo Álvarez fue reconocido como el mejor boxeador del año 2019 por el Consejo Mundial del Boxeo. El organismo otorgó el reconocimiento al Pugil Tapatío, con una votación que arrasó el tetracampeón con los argumentos principales, deben ser el 4 de mayo al estadounidense Daniel Jacobs por decisión unánime y el 2 de noviembre noqueando al ruso Sergey Kovalev para ganar título de semi-completo de la Organización Mundial de Boxeo. Ambas peleas se llevaron a cabo en Las Vegas. En la rama femenil, la reconocida fue la estadounidense Clareza Shields, que obtuvo solo un triunfo en el 2019 y que posee los cuatro títulos unificados de peso medio. Salsa Valentina presentó